Aproximadamente es una libra, una libra y media Este camarón, si, aquí está la prueba, viene con patitas, con su cáscara Es muy salado este camarón, muy salado Este, el cuadrito del camarón no... A ver, se come las pelas Se me quita la cabeza, ¿no? Primeramente se lo van las manos, ¿verdad? Obviamente